Si estaba uno casado con alguien que era residente o ciudadano, pero ya se ha divorciado, ¿cómo es que esa persona puede seguir adelante y arreglar? No solamente para una visa, sino que también para la residencia. Esa es la pregunta que estoy contestando hoy, así es que por favor no se me pierda este programa. Quiero empezar con recordarle que aquí solamente doy información general. Si usted lo que necesita es asesoramiento legal, usted debe de comunicarse directamente con un abogado de inmigración. Yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente y yo me enfoco en las visas humanitarias. Estas visas me encantan porque permiten que uno arregle para la visa dentro de los Estados Unidos. Y no solamente arreglar para la visa, sino que también arreglar para la residencia dentro del país sin tener que viajar fuera. Las personas también pueden arreglar sin que nadie los pida, nadie sea su patrocinador y eso de la nueva regla de la carga pública no les afecta. Estas visas son VAWA, la visa U y la visa T. Ahora, vamos a seguir adelante con el verso del día. Hoy el verso viene de San Mateo 5.48 y dice así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Espero que ese verso de hoy le haya gustado. Ahora, vamos a seguir adelante contestando la pregunta de hoy. ¿Qué puede hacer una persona que estaba casado con alguien residente o ciudadano, pero ya se han divorciado y la persona quedó sin arreglar? Su pareja nunca le ayudó a arreglar, nunca pudo seguir adelante, quizás el proceso lo empezaron y ahí quedó atorado sin seguir adelante. Ahora, ¿qué puede hacer la persona que quiere arreglar y está en esta situación? Las buenas noticias son que si la persona tiene menos de dos años de haberse divorciado, es posible que tenga la opción para poder arreglar a través de VAWA, que es una de las visas humanitarias. Ahora, los dos años, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es que se cuentan los dos años. No se cuenta el tiempo de que uno pide el divorcio, sino que cuando el divorcio ya es finalizado en una orden por un juez diciendo que el divorcio ya se lo han dado y que ahora el divorcio está finalizado. Esa fecha entonces, en esa orden, finalizando ese divorcio, es cuando se empieza a contar los dos años. So, por ejemplo, si alguien pidió su divorcio en noviembre del 2018, pero el divorcio no fue finalizado hasta el enero primero del 2019. Esos dos años se empiezan a contar desde enero primero del 2019. Ahora, espero que esta información les ayude para entender cómo es que se cuenta ese tiempo de los dos años. So, si alguien tiene menos de dos años de haberse divorciado y que no se ha vuelto a casar, si se puede juntar con alguien, puede tener, claro, novias o un novio, pero no se pueden casar con alguien más. En ese caso, si la persona, como le digo, tiene menos de dos años de haberse divorciado y no se ha vuelto a casar, la persona, si cumple con los requisitos de VAWA, puede arreglar a través de VAWA. ¿Cuáles son los requisitos de VAWA? Esos son, hay tres. Número uno, que la persona esté o estaba casado con alguien residente o ciudadano. Recuerde que si están divorciados, tiene que tener menos de dos años ese divorcio. Número dos, la persona tiene que estar o estaba viviendo con esa pareja. Y número tres, la persona tiene que estar sufriendo o estuvo sufriendo maltrato por parte de esa pareja. Ahora, recuerde que el maltrato no tiene que ser físico. Puede ser emocional, sexual, financiero, psicológico. Hay de tantos diferentes tipos de abuso o maltrato que no son físicos. Ok, no es requerido que el abuso sea físico o el maltrato sea físico. Ahora, vamos a seguir adelante. So, recuerde que una persona que está en esa situación, que ya se divorciaron de su pareja, que es residente o ciudadano y tienen menos de dos años de haberse divorciado y que no se han vuelto a casar con nadie más o que no se han casado con nadie más. Y si cumplen con los requisitos de VAWA, esa persona puede entonces aplicar y arreglar a través de VAWA, que es una de las visas humanitarias. Nadie lo tiene que pedir, su pareja no lo está pidiendo, nadie lo está pidiendo. No necesita ningún patrocinador, su pareja no lo va a patrocinar de ninguna forma. Eso de la nueva regla de la carga pública no le afecta, por ley no le puede afectar y tampoco le perjudica de ninguna forma a su pareja o ex pareja en este caso. De ninguna forma le perjudica. So, la persona entonces que quiera arreglar puede seguir adelante sin que absolutamente nadie se dé cuenta. La persona puede seguir adelante, aplicar para VAWA, arreglar a través de VAWA, hacerlo todo dentro de los Estados Unidos. Después de tener su visa de VAWA aprobada, puede entonces seguir adelante y aplicar para la residencia igual dentro de los Estados Unidos sin que nadie lo pida, sin que nadie sea su patrocinador y tampoco le va a afectar la nueva regla de la carga pública. Esto es posible, ¿cómo le digo? Porque hace muchísimos años, ya casi 20 años, fue creada la ley de VAWA que es para ayudar a personas en esta situación exacta. Que se divorciaron, bueno, una de las opciones, ¿verdad? Es que ya se divorciaron, tienen menos de dos años de divorcio, no se han casado con nadie más y que cumple con los requisitos de VAWA, nunca le ayudó su pareja a arreglar o quizás empezó el proceso, pero nunca lo terminó. Esta es la solución para esa persona. Es VAWA que es, como le digo, una de las visas humanitarias. Ahora también, por favor, recuerde que no todos los abogados toman estos casos de visas humanitarias. Por favor, si usted necesita ayuda a averiguar, si usted puede arreglar a través de una de estas visas humanitarias, tiene que hablar con un abogado que se enfoque en este tipo de caso. Yo soy abogada Erika Cisneros, con Inmigración Honestamente, y yo y el equipo nos enfocamos en las visas humanitarias. En VAWA, la visa U y la visa T son los únicos casos que nosotros tomamos. Ahora, si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de Facebook Messenger, que es la forma más fácil y rápida de comunicarse. También se puede comunicar con nosotros con enviarnos la palabra visa a través de texto al 567-229-3380. Y lo otro que puede hacer es también leer más información sobre nosotros en la página del web, que es el honestimmigration.com. Ahí usted también puede hacer su consulta directamente conmigo. Recuerde que ofrecemos las consultas no solamente en persona, sino que también por teléfono, por Skype y por FaceTime. Que Dios me los bendiga hoy siempre. Hasta luego.